Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Aquí estamos un nuevo día para darte tu lectura. Como siempre os digo, si estás aquí, no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti que te pueda ayudar a aclarar alguna duda. Vamos a empezar con el tema economía, el tema trabajo, el tema profesión y después vemos tema sentimental, ¿vale? El tema economía y profesiones para todo el mundo, da igual, solteros, con pareja, da igual, para todo el mundo en general. Tienes mucha carga, se ve que te están dando más trabajo del que tú puedes desarrollar o del que tú puedes mantener, te ves con mucha carga laboral, con mucho trabajo. Puede que haya gente que no haga su trabajo y tú tengas que sacar ese trabajo adelante, ¿vale? Sí, hay como personas que se aprovechan un poco, ¿no? Hay algún que otro enfrentamiento con compañeros de trabajo también. Pero tú caminas hacia adelante, tú sales para adelante, tienes esa fuerza, esa energía y sales para adelante. Algunos, algunas, vais a empezar un nuevo proyecto o estáis pensando hacer algo por vuestra cuenta o un negocio, algo que queréis poner por vuestra cuenta, no trabajar para nadie. Oye, con triunfo, con triunfo, con triunfo, no tengas ningún miedo, tienes, tienes, tienes miedos, pero tira para adelante porque tienes el triunfo. Viene una nueva oportunidad en forma de negocio o emprendimiento. Esto te va a hacer que tengas ingresos bastante abundantes, bastante buenos. Sí. Y que puedas hacer cosas que no has podido hacer hasta ahora. Tus sueños se van a hacer realidad, no tengas ningún miedo, no tengas ningún miedo. Tira para adelante porque tienes esa capacidad. Sí. Vas a tener que tomar decisiones, llegar a acuerdos, pero sales triunfante. Te llega el triunfo. Muchos vais a empezar algún estudio, vais a empezar alguna formación o algún estudio. Que esto en el futuro os va a reportar muchísimo éxito, bastante. Los que no tenéis trabajo en estos momentos, vienen cambios rápidos. No es el trabajo que tú sueñas, no es el trabajo que a ti te gustaría, pero sí que vienen esos cambios rápidos. Aunque ya te digo, no es el trabajo que a ti te gustaría hacer. Vale, pero bueno, es un trabajo que te va a reportar esos ingresos tan necesarios en estos momentos. Vale. Bueno, continuamos. Vamos ahora con las personas que estáis en una relación de pareja. Vale. Necesitas en estos momentos como un guía. Como una persona que te oriente, como una persona que te diga cuál es la actitud que tienes que tomar o cuál es la decisión que tienes que tomar. El insomnio se ha apoderado de ti, parece que te cuesta trabajo descansar, parece que te cuesta dormir. Estás al lado de una persona que no tiene estabilidad emocional, una persona que vive un poco la aventura, que le gustan las aventuras, que le gusta, bueno, vivir un poco a su aire. Entonces, esto te hace tener tantas dudas y a veces necesitar que alguien te ayude a poner en claridad lo que quieres hacer o para dónde tienes que ir. Porque es como que necesitas un poco de ayuda externa. Viene un cambio fuerte, un cambio fuerte. Digamos que empiezas una nueva etapa. También vas a tener un avance grande, un avance y una transformación espiritual muy fuerte. Lo que es en el tema espiritual vas a evolucionar bastante. Y viene una transformación, vienen cambios, vienen cambios para ti, como persona, aparte de tu relación, que esté como está. Pero vienen esos cambios individuales para ti. Tú vas a hacer una transformación interior muy fuerte que te va a repercutir en tu vida y en tu mundo. Porque viene un cambio de rumbo para ti. Digamos que vas a coger un poco las riendas de tu vida y vas a decidir, vas a tomar decisiones. Y las decisiones que tomes, aunque te cueste, te va a aportar más adelante mucha felicidad, ¿vale? Bueno. Ahora vamos para las personas que no tenéis pareja, no tenéis una relación, que estáis solos, solas. Bueno, esta relación tardará un poquito en llegar porque tú todavía tienes ese malestar, tienes ese dolor por alguien que se marchó o por algo que terminó, por una relación que no salió bien y que te ha causado bastante daño. Vamos, en una palabra. Entonces tú todavía estás mal, tú todavía no estás al 100% como deberías de estar. Y debes de ponerte las pilas y ponerte al 100% para lo que llega, para lo nuevo, que te pille fuerte, que te pille mentalmente bien. Te llega una relación de pareja romántica, pero no solo romántica, viene como una turbulencia, bastante fuerte en el plano sentimental, bastante fuerte, es una relación donde va a haber muchísima química, va a haber mucha conexión, mucha pasión, mucho sexo, mucho de todo, mucho de todo. Esta relación puede que esté lejos de donde tú actualmente estás residiendo. Porque aquí se ve viaje o que hagas viaje con esa persona también, pero va a ser una conexión muy fuerte. Va a haber una conexión tan fuerte que va a haber como una obsesión por parte de los dos, por estar juntos, por compartir, por hacer cosas juntos. O sea, va a haber mucha química, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis. Os estoy infinitamente agradecida. Bendiciones y te dejo toda mi paz.